Hay mucho que hacer por crónica y bueno, ahora tenemos que estar a la vanguardia, muy actualizados y hacer crónica más inmediata y estar en todas las redes, en lo presencial, en lo no presencial, en lo virtual. Soy Marisela del Carmen Osorio García, soy profesora de tiempo completo aquí, en el plantel Ignacio Ramírez, cronista del plantel. Se empezó a hacer un concurso de crónica y se hace de manera itinerante, en cada año hay una sede diferente. La crónica con la que participé se llama Museos Universitarios, una ventana a la cultura a través de la Casa de los Cienarcos. La idea era promover precisamente los museos universitarios, que son el de Historia Natural, Manuel Leme Villada, José María Morelos y Favón, que es un museo de historia, de la Pinacoteca, del Meteorológico, del Observatorio que se tiene, que está en el segundo torreón, después de la Galería Universitaria, Fernando Cano, que son las cinco que tenemos en el edificio. Y después está el de La Mora y el Leopoldo Flores, que está en CEU, son los siete. A quienes nos fascina conocer esos orígenes, la historia, de dónde provenimos y todo, pues es fascinante. Somos UAMX.